...me parece muy representativo y numeroso, muy importante. En el Ministerio, no sé si ustedes quieren que les hable muy brevemente de cuáles son los ejes fundamentales del Ministerio de Cultura. Bueno, entonces, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias aquí a los de la mesa también y a Elvira también por permitirnos este encuentro. Entonces, los ejes fundamentales en los que se va a basar las políticas culturales del Ministerio son, en primer lugar, la cultura de paz. Nos parece que es un asunto determinante, fundamental. Trabajar un poco, trabajar de la mejor manera desde la cultura para ayudar a transformar el imaginario de guerra, de ódigo, de retaliación en un imaginario de paz. Se va a trabajar de dos maneras. Una, promoviendo la paz, mostrando que la paz es un bien superior. por encima de todo, que está en la Constitución, que es un derecho y que es un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces, todos los ministerios tenemos esa prioridad. Digamos, en el caso nuestro, es trabajar desde la cultura para que la paz se vuelva a colocar en el corazón de Dios, en los sentimientos, en los afectos. Tantos años de sabotaje a la paz que incluso llegamos al extremo de haber perdido el beneficio por la paz. Entonces, han generado también una cultura, una manera de pensar que la paz es como un asunto solamente de los armados y que no es... Nosotros quisiéramos que un día llegara la paz a convertirse en una manera de ser donde no sé siquiera necesitamos ni hablar de paz, porque ya está en el comportamiento, en nuestra manera de pensar y de decidir. Y la otra es también luchando contra los discursos de odio, de jerarquización contra el patriarcado, contra la violencia contra las mujeres y contra todas las formas de estigmatización. Digamos, desde ahí, y también pues invitamos de manera voluntaria, porque no podemos ser conductistas a los artistas y a los artistas para que nos acompañen en estas políticas sociales, dentro de las convocatorias, dentro de las políticas del ministerio, vamos a meter, vamos a influir también en la cultura de paz, a todos los niveles. Estamos cambiando de odio al ministerio, el ministerio de las culturas, las artes y los saberes, para incluir los saberes también dentro de las políticas. El otro eje importante se llama Colombia en el planeta y en el mundo, o sea, nuestra responsabilidad cultural frente al planeta. Nada de lo que hagamos, nada de lo que hagamos como humanos y como humanas en este momento en la vida, puede estar ajeno al destino de la humanidad. El destino de la humanidad está en peligro. Entonces, todo lo que hagamos, tenemos que tener la conciencia de eso. También, a nivel del mundo, queremos entablar otro tipo de relaciones internacionales, que no sean solamente las relaciones de la diplomacia o exclusivamente desde la política, sino que incrementar las relaciones culturales y artísticas con el mundo, que el mundo conozca la riqueza y la diversidad cultural de Colombia, pero que también los colombianos y colombianas podamos conocer culturalmente al mundo. Nuestro ideal, que para algún día lo podamos hacer, es tener una casa de las culturas del mundo donde los jóvenes, cualquier persona pueda consultar lo que pasa en la música en Corea o en Madagascar, no sé, que podamos, pero por el momento vamos a empezar también con información digital. El otro eje que es, para mí, de los más importantes es arte y cultura para la vida. Ese tiene que ver con la atención a los artistas y a las artistas. Buscar el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, culturales para los artistas y las artistas en todo el territorio nacional, empezando por la legislación. O sea, ustedes saben que se están, yo creo que ya les informaron, se está trabajando en la ley de la música y queremos que sea, que toda la parte legislativa sea consensuada, que no sea una decisión del ministerio que por supuesto va a tener un punto de vista, pero ese punto de vista tiene que ser un punto de partida, no de llegar. O sea, un punto de vista para conversarlo con ustedes, con todos los sectores de la cultura y del arte. Y hacer ya la propuesta al Congreso. Esta es la ley con la que por lo menos la gran mayoría está de acuerdo. Entonces, desde el punto de vista legislativo, nos parece muy importante también encontrar que la política no sea solamente que la relación con los artistas, no sea solamente contractual. En eso ha terminado y a mí me parece espantoso. O sea, no es que eso no sea necesario. Los artistas tienen el derecho, tenemos el derecho, yo soy artista también, a preguntar. Tenemos el derecho a ver el dinero de los colombianos en que se emplea en la cultura. Pero esa no puede ser el único tipo de relación. Nos interesa mucho conformar grandes movimientos artísticos y culturales que también se piensen desde el arte de la cultura. Que un movimiento cultural puede transformar la cultura de un país. Movimiento de los músicos, de las mujeres en la música también, de la gente de teatro, de la gente de la danza. Que nosotros vamos a propiciar los espacios para que se hable del oficio, para que se hable de la música. ¿Cuáles son las tendencias musicales en Colombia? ¿Cómo es el tema de la composición acá? No sé, ustedes podrían los temas que conocen de música mucho más que yo. Pero eso me parece muy importante, hablar del oficio. Y del destino de nuestro oficio. Y también ahí está el trabajo también de la formación, de la enseñanza y de la educación. No sé si el maestro ya les explicó que acabamos de suscribir un convenio con el Ministerio de Educación para que la enseñanza artística de todas las artes se realice en los colegios desde la primera infancia. Eso establece una relación de los artistas y las artistas con la sociedad muy importante. Nos mejora a los dos, tanto a la educación como al movimiento artístico. Dentro de eso está la iniciativa del sistema de orquestas. Pero no es lo único. O sea, están todas las artes. La formación, eso es una cosa que todavía no hemos hecho el programa, apenas acabamos de suscribir el acuerdo. Esos son como los asuntos fundamentales. Y lo otro es que estamos tratando de crear un centro de pensamiento. Pues no tiene que estar cuestionada la palabra del centro, porque nosotros no somos el centro. Pero de todas maneras, una distancia, digamos, de pensamiento para las culturas, las artes y los saberes. De pensamiento y de acción, porque no se trata de crear un aparato académico, sino un aparato de acción, de poder, por ejemplo, recoger todas las investigaciones que se han hecho sobre el arte y la cultura en las académicas y que están dispersas. Pero también investigar. Necesitamos teorizar sobre la riqueza cultural, de la diversidad cultural sobre los mexicanos también. Pues eso es básicamente. No quería tampoco interrumpir, porque creo que también hay unas cosas muy concretas que se están discutiendo aquí. Pero sí me parece importante que ustedes conozcan cuáles son como las líneas fundamentales. Por supuesto, a perdonar otra vez, es el de la memoria. Donde está el patrimonio, el alxivo, el canto, digamos, todo lo que tiene que ver con la memoria. Y también acercar la memoria a la memoria histórica, reciente, lo que nos está pasando. La memoria tiene que ver con la paz también. Eso decía, ¿hay alguna pregunta relacionada con esto? Pues aquí estoy. No puedo quedarme todo el tiempo, pero me parece que es muy importante esta reunión que no sea la única, porque también los artistas y las artistas se buscan al estilo del país. No solamente que los músicos salen de la música, los teatreros del teatro, no. Yo creo que nosotros también tenemos que actuar como sujetos y sujetas de la historia. Estamos en un momento de cambio en el mundo. Estamos en un gobierno de cambio en Colombia también. Entonces tenemos el derecho y la obligación de pensar el mundo, pero también de pensar el mundo. ¿Cuál es nuestra opinión? Eso es. El presidente ayer, que nosotros estamos todavía trabajando con lo que nos dejó en la administración anterior, con el presupuesto de la administración anterior. Yo no puedo llegar al ministerio y decir que ese contrato, porque a mí no me gusta, se suspende. No se puede suspender, porque es legal. No podemos hacer eso. Entonces no es fácil cambiar. Es muy importante entenderlo. Pero sí es fácil. Si hay voluntad política, sí es fácil diseñar los cambios. ¿Cuáles van a ser los cambios y cómo los podemos hacer paulatinamente? O sea, no se puede pensar que vamos a hacer un corte así y de aquí para atrás no había nada de aquí con el complejo adámico. Llegué yo. Eso no se puede hacer así. Hay montones de cosas que a mí no me gustan, no me interesan para nada. Pero no puedo acabar con los contratos ni con los convenios. Pero sí vamos a encontrar el camino. Eso sí, como sea. Eso no puede ser que las diligencias para un proyecto se demoran ocho meses, siete meses, cinco veces. Eso no es posible. Eso no tiene sentido y de verdad lo digo ya como testimonio personal. Yo estoy ahí para ver si se pueden cambiar. Si no se pueden, pues de nada. Pero si no cambiamos eso, pues no tiene sentido. Pero ese es el pensamiento también del presidente y del gobierno. Vamos a cambiar porque en ninguna de las situaciones el país puede seguir así. O cambiamos o cambiamos y lo vamos a hacer. Bueno, solamente voy a decir lo siguiente. Hablando de la memoria, ¿hay alguna cosa que es una defensa? Me bajo para ser más colegal. Listo. Hay una cosa que es una defensa. El Centro de Documentación Musical, que ha sido un patrimonio... ¿El Centro de qué? El Centro de Documentación Musical, un patrimonio construido por los territorios, los sabedores, los músicos. Está hoy confinado a cuartos en el abandono absoluto. Está aquí en la Biblioteca Nacional. Era del Ministerio de Cultura. Tenía todo un trabajo de sistematización, de recopilación de memoria viva. Y hoy está encerrado en cajas en Anaqueles, perdiéndose el patrimonio vivo de la música. Ministra, es una tarea. ¿Ustedes se están de acuerdo en que? Gracias. Por eso, de nuestra parte, un sector, por supuesto, y un sector de compañeros de nuestra federación, que hemos trabajado en el Plan Nacional de Música para la Convivencia, nos comprometemos a hacer una cruzada para salvar ese patrimonio vivo. Entonces, mira, ahí tenemos una tarea, conectando, conectando a ustedes con la directora de la biblioteca para organizar eso. En la hora de nos ayuden a comprender, la directora acaba de ingresar. Solamente eso, maestro. ¿Me parece? En ese momento, en el Ministerio, está el maestro Jaime Quevedo, hoy funcionario, quien trabajó durante muchos años en esa tarea. Creo que es la persona puente para que con usted y con la biblioteca se trabaje y nosotros desde la sociedad civil acompañaríamos ese proceso. ¿Hacemos una mesa? Sin duda. ¿Listo? De una. De una. Y que vamos. El cauto lo deja perder. Y eso es una cosa que nos ataque a todos. ¿No es cierto? Entonces quería saber desde el gobierno qué se va a hacer para mejorar esto. Ojo, la dirección nacional de derechos de autor, de décadas, ha tenido culpas específicas en esta problemática. Muchas gracias. Las plataformas, por todas estas cosas, eso se va a hacer una cosa muy complicada. Yo lo que puedo proponer por el momento es que hagamos un seminario, hagamos un encuentro sobre derechos de autor. Porque ese es un tema que no solamente afecta a los artistas, sino toda la cadena de las artes, de todo. Los artistas de televisión, por ejemplo, han sido también víctimas de los derechos de autor. Pero ya con ACA, pues han logrado unos avances importantes. Pero me parece que es necesario, es necesaria también la pedagogía y el encuentro. O sea, hagamos un seminario, estaremos de acuerdo sobre derechos de autor. Por lo menos un día. Sí, sí, sí. Porque en los derechos de autor varía. Una cosa son los derechos en el cine, en la televisión, etc. Pero eso tenemos que apropiarnos todo. El derecho de autor también es para apropiarnos, reconocer cuáles son los problemas que hay en los derechos de autor. Porque eso se sabe incluso del ministerio mismo. Pero el ministerio lo que tiene es que depender a los autores y a las autoras nacionales, colombianos y colombianas. Entonces para eso propongo hacer un seminario. Yo vengo de ahí, o sea, el movimiento teatral tiene en este momento 240 salas independientes de teatro. Salas, no más salas rurales hay como 40, por ejemplo. La cultura no la ha sostenido en Colombia la institucionalidad. Partamos de ahí. Es decir, tampoco podemos negar el aporte de la institucionalidad. Pero la cultura y las artes las ha sostenido la gente. La hemos sostenido. Me incluyo. Teatro La Candelaria es un ejemplo de eso. Entonces, la pregunta que nos hacemos. De todas maneras, hubo un incremento presupuestal significativo. Pero no es suficiente que necesita Colombia para el desarrollo cultural. Lo que pasa es que no se podía más. O sea, dentro de la reforma tributaria es un incremento muy importante. No sé si ustedes saben que el gobierno anterior disminuyó el presupuesto casi un 40% del ministerio. Entonces, con lo que tenemos y con el país tan grande, con tantas necesidades, haremos lo que podamos hacer. Entonces, por supuesto, ese convenio lo firmamos hace tres días. Todavía no tenemos el programa. Yo creo que lo importante es como trazar las rutas. Mostrar el camino, mostrarle a Colombia el camino, pero valorar mucho. Hay montones de escuelas de música, de sedes, de teatro, de grupos independientes. Yo creo que son los que sostienen la vida cultural del país. Igual que los saberes, las direngueras, por ejemplo. Sostienen la vida cultural de la región. Entonces, ¿cómo empecemos por reconocerlos? Yo creo que el comienzo es reconocer lo que representa la vida cultural de este país. Los músicos, porque casi siempre, por ejemplo, la música sinfónica, por los costos y todo, ha estado obligada a la institucionalidad. Y eso pues tiene que ser así. Pero el resto, no. Entonces, ¿quién sostiene culturalmente? Cuando yo que sostiene, no me refiero a la plata, porque plata nunca vive. Pero, ¿quién sostiene anímicamente, espiritualmente, culturalmente este país? La gente que hace la cultura. Artistas. Y los santos. Artistas. Ministra, perdonad una votación, me disculpa.